Daniel Jadue no debería estar en el municipio. Por los antecedentes que expone la Fiscalía, Daniel Jadue debería estar en la cárcel. Llegó la hora de terminar con el régimen de corrupción en Recoleta. Son más de 10 años en que el alcalde Daniel Jadue y el Partido Comunista han destruido la comuna. Llegó la hora de limpiar la comuna de Recoleta y expulsar a todos los corruptos que tienen capturada la comuna desde hace más de 10 años. Y han usado como una caja pagadora para fines políticos y personales. Y han usado el municipio para servirse a ellos y no a los vecinos de Recoleta. No más corrupción, no más comunismo en Recoleta. La decisión de la Fiscalía de formalizar a Daniel Jadue por cohecho, fraude y estafa es el primer paso para recuperar la dignidad y la integridad que Recoleta perdió en manos del Partido Comunista.